Yo me pensaba que me moría en la calle, porque no me daban soluciones ninguna. Nunca había plaza, nunca había plaza, siempre estaba la misma gente y nunca había plazas para mí. No es que habrá estado todas las noches durmiendo en la calle, es que trabajaba prostituyéndome en la calle. Llevo 22 años de prostituta, ahora me corté el pelo y me colgué los tacones, se ha acabado. Con 40 años ya, de 22 años ya son muchos, ya no puedo más. No puedo más porque me ha pasado de todo. Es difícil porque cómo te la bañas para ducharte, cómo te la bañas para comer, cómo te la bañas para todo y más si no tienes dinero. Parece mentira que la Constitución dice que cada español tiene derecho a una casa. ¿Dónde está eso? ¿Quién tiene derecho a eso? ¿Aquí en España? Porque todos los españoles no, porque hay muchísima gente en la calle. ¿Cuánta gente no se muere en la calle ahora con los fríos estos? A mí la gente no me mira como me miraba antes con la cara de asco, yo me di cuenta. Antes era repugio, ahora sí señora. Como mujer extraña ahora voy al médico a hacerme una analítica de hormonas, ya que me mire el endocrino y eso, y me mira, vamos, como una princesa. Antes iba y me miraba, vamos, es que no me dejaban entrar al guardia de la puerta. El acompañamiento y el apoyo. Eso es muy importante. Este medio ha sido maravilloso aquí en esta casa. Para mí esto es un palacio. Me llevo muy bien con mi compañera Macarena. Nos hemos hecho muy buenas amigas. Nos la pasamos bien, hablamos mucho. Hablamos de los albergues, de cosas que nos han pasado allí. Y de todo eso, de lo que hay que hablar hasta que no se nos pase. Ahora mismo lo que quiero es disfrutar de esto. Quiero disfrutar de esta casa, disfrutar de mis compañeros, disfrutar de todo lo que tengo aquí. Y luego ya veremos. Pero ahora mismo disfruta. ¡Gracias!